En el año 2015, el alcalde de Murcia, José Ballesta, que entonces era candidato a la alcaldía, se comprometió a restaurar el yacimiento de San Esteban en un plazo de seis meses, que luego se convirtió en un año, en dos y en tres, hasta llegar a esta recta final de la legislatura, en la que se ha comprometido con la Universidad de Murcia a excavar los restos. ¿Cumplirá al fin José Ballesta la promesa que le hizo a todos los murcianos al comienzo de su mandato? Por ahora, este yacimiento único en Europa continúa intacto. Hola Jorge Iroa, ¿qué tal? Soy Marta. Jorge, eres el profesor encargado de llevar la investigación que se va a hacer aquí, en el yacimiento de San Esteban. ¿Cuánto tiempo has estado esperando, como investigador y como murciano, a que se empezaran estos trabajos? Bueno, creo que llevamos bastante tiempo esperando que se haga un estudio arqueológico completo del sitio. Desde que apareció en 2009 ha estado, bueno, no parado en la medida en que se han hecho trabajos de consolidación, pero creo que es necesario retomar lo que era la investigación arqueológica para saber exactamente qué tenemos allá abajo. Jorge, ¿qué confianza tienes en que esto suceda, en que se empiecen los trabajos realmente a finales de octubre? Sí, tengo toda la certeza de que se va a realizar. De hecho, si todo va bien, empezaremos a trabajar a finales de este mes de octubre en el yacimiento, precisamente allá abajo. ¿Y cuánto tiempo os van a llevar esos trabajos? En principio dos meses de trabajo de campo, que continuaremos dos meses en laboratorio, es lo que está previsto para este año. Pero el convenio firmado contempla que el año que viene podamos continuar excavando en otro espacio durante un tiempo similar al de este año. Primero tenemos que ver cuál es el estado real de conservación del yacimiento, que aunque pensamos que puede ser bueno dentro de lo que es un yacimiento que lleva ocho años exhumado y cubierto, pues bueno, puede tener algún problema de conservación que habrá que resolver. Has hablado de que este yacimiento lleva ocho años así, tal y como lo vemos ahora mismo. ¿Ha podido sufrir por este abandono de ocho años hasta que parece que ahora van a investigar? A ver, todos los yacimientos, una vez que se descubren, sufren. Porque la única conservación positiva para ellos es estar cubiertos tal y como estaban antes de descubrirlos. Una vez que el yacimiento se excava y se saca la luz, evidentemente, claro que sufren. Entendemos que el estado de conservación tiene que ser mejor que el de otros yacimientos que tenemos en la región. Y además de eso, pues sabemos que una vez al mes el arqueólogo municipal y el técnico responsable de conservación vienen y hacen un informe. Entonces entendemos que aunque habrá problemas que solucionar, pues hombre, no debe ser en principio preocupante. Desde que el ayuntamiento se puso en contacto con la universidad hasta ahora, evidentemente que han pasado al menos dos años en los que ha habido que hacer muchos papeles para poder materializar el convenio. O sea que yo tengo confianza en que esto vaya adelante. Para ya por fin, ¿no? A ver si es verdad. Gracias. 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 Gracias.